hola birdies bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims birdies ya estoy haciendo aquí el ridículo me he puesto mis orejas y esto porque es porque se viene algo muy de disney hoy vamos a viajar birdies al país de nunca jamás ya sabéis cuál es la dirección la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer pues eso esta es la página la creadora se llama tommy lynn vale ha creado este fantástico mundo también ha creado de perth harbour ay madre mía perth harbour yo aquí acordándome ahora de la película bueno de evergreen harbour también lo ha creado de disney vale para mí el que más me ha gustado ha sido este entonces este sería el mundo vale entonces por eso vemos la imagen de lo que es tiana birdies os recomiendo esta creadora sobre todo porque es que crea contenido de disney todo personajes casas construcciones de todo entonces para poderlo descargar lo único que tenéis que hacer es venir a este enlace súper importante a este que pone medifiare y lo instaláis en la carpeta de documentos electronic art 6 y ya tengo eso tenemos este mapita todo esto madre mía es que son unas construcciones tan alutiflipantes que estoy flipping in color por favor a ver os explico por aquí tenemos todo el distrito de lo que sería tiana y el sapo vale ahora vamos a ir mirándolas pero lo que me da cuenta que esta construcción es de la bella y la bestia porque dice de fallen rose o sea ser de bueno de la rosa está hechizada entonces por aquí tendríamos todo lo que sería de la bella y la bestia que mira tenemos aquí pues bueno la casita de bella que es donde está su padre tendríamos aquí pues bueno las tres chicas aquellas que salen cantando en la película que van todo rato gasto que cosas tiene vale lo siento después tendríamos la bruja esta que es la hechicera que en bruja a la bestia o sea me encanta con todos los gatos aquí pues bueno tendríamos lo que sería la residencia de gasto que en verdad la película no la vemos pero mira es que sale hasta con su compañero alucinante y esto que es para flipar o sea todo lo que es el pueblo de verdad esto birdies tenemos que esperarlo vale tenemos aquí toda la zona de la bella y la bestia la de tiana y vosotros me diréis pero esto que es que es este barco vale para los superfan de disney entenderéis qué significa esto vale nada más que mirando estas pequeñas casitas veis esto estos son los personajes top vale se llaman fácil leer y medusa y si son de los rescatadores madre mía es una de mis pelis favoritas me encanta y por eso tenemos aquí el barco no se estará por aquí penny pero ahora investigamos entonces qué os parece si vamos por ejemplo a empezar con la residencia de tiana que está por aquí veis aquí escondidica en el bosque ya me he cambiado mis orejas por la auriculares entonces birdies esta sería la casa fijaros qué maravilla de construcción o sea es que esto es para fliparlo o sea es que está hecho encima sin contenido personalizado o sea os imagináis esto poder jugar en estas casas que es que no sé parecen del 1800 y pico o sea es que es brutalísimo de verdad con esta plazoletilla por aquí que mira que se pueden venir aquí lanzar las monedas es precioso todo este camino la casa de tiana o sea es que es una locura máxima y mírate el tejado que bonito aunque a mí realmente lo que me interesa o sea es que te puedes salir hasta aquí al pasillo con balcón o sea esto es una pasada vale vamos a mirar un poquito por dentro a ver qué tal está y la verdad es que está a decoración a tope o sea súper súper decorado todo no veo ningún espacio en blanco que es lo que más me gusta aparte o sea esta maravilla que hay aquí en medio de tantas plantas ya sabéis que yo no soy mucho pues bueno de utilizar lo que son las cosas de los elementos los muebles de lo que vienen en el juego de los sims porque me suele gustar más lo que es el contenido personalizado pero aún así he visto que aquí han hecho una gran maravilla porque es que mirad hasta el piano aquí en la habitación es que recrea completamente lo que sería la película y es que utilizan los mismos colores pasteles y todo o sea que lo han adaptado muchísimo sabéis y son lo que más me gusta de todo porque ya sabéis mirad porque ya sabéis que entiana y el sapo lo que pasa que el príncipe se convierte en un sapo y entonces claro ha puesto hasta ranitas por aquí como diciendo el príncipe neiv está bueno se convierte en rana el tema es que aquí tenemos al príncipe neiv se parece muchísimo pero que muchísimo con el traje y todo vale tiene trabajos ya cuando empezamos pues bueno el director de conservación tiene todo una historia aquí bien formada y entonces después tenemos por aquí a tiana en la última bueno la última planta porque esta casa madre mía es una súper estrella integral y de todo y está muy pero que muy contenta ella tiene algún trabajo por ejemplo ella también es directora de conservación y claro tiene unos trabajos que tiene que ver con lo que sería pues bueno la historia de disney sabéis así que empezar así es una maravilla birdies mirad qué pedazo de casa con esta sala de estar tipo buhardilla y mirad este detalle de tener aquí la rana me muero de verdad os lo digo con el billar y todo preciosísimo birdies vámonos con el tema del restaurante o sea os acordáis el restaurante que yo construí aquel para el reto del disney challenge no se parece nada esto o sea esto es maravilloso mirad qué bonito por favor ahora me da vergüenza enseñar mi construcción ya lo digo es súper y súper bonito mirad cómo está por aquí fuera con todos esos ventanales esos decorados de color dorado y es que mirad qué detallazos o sea es que se ve hasta las mesas cuadradas en las ventanas de verdad o sea que los invitados se sientan ahí y ven todo mirad qué preciosidad con los tejados ahí la lámpara y todo que se ve en el centro me parece súper y súper bonito y no podemos vamos dejar de verlo por dentro la leche o sea me explicáis esto birdies os gustaría trabajar en este restaurante que vosotros bueno vuestros sims trabajaran aquí o sea os imagináis empezar a trabajar en este restaurante intentar conseguir las estrellas yo creo que con esto podría dar muchísimas horas de diversión es que mirad esto birdies cuánto espacio que tienen nuestro sim para sentarse la recepción o sea es que es todo preciosísimo con el piano aquí para que toquen que podemos contratar a alguien las cortinas es que está todo tan y tan no sé maravilloso no sé cómo decirlo de verdad es que ver estas cosas me dejan todas súper loca y de verdad os digo que es que la creadora me ha dejado flipping in color de verdad que pasillo que pasillo con esta súper lámpara en medio vale los sims camareros se van a tirar mucho rato para subir aquí arriba servir a la gente y estas cosas va a costar un poquito pues poder conseguir las cinco estrellas en una construcción como esta pero es que birdies o sea comparadme comparadme lo que yo hice con esto qué tal y su familia pues si birdies estamos en el pueblo de villa hay por favor pero como podría hacer esto que como la casita de muñecas hola estoy flipping vale tipo de solar es un mercado vale es un espacio comunitario que han creado aquí pero mirad qué bonitos los edificios por favor tienen escanear por aquí es que es igual al poblado de bella igualísimo tiene hasta la torre del reloj que bueno me recuerda muchísimo a lo que es a una atracción de wald disney pero guau mirad 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 qué puestecitos por favor está en la tienda de los pastelitos y está aquí de frutitas claro que estamos hablando de lo que es un pueblo rural birdies mirad qué preciosidad oye yo quiero ver los edificios por dentro obviamente esto no lo podemos pasar qué bonito poder comprar aquí esto qué es estoy yo nunca lo he visto en los sims especiero esto existe en los sims esto existe de que para que es este del pack base madre mía así que estoy mal que no conozco ni mi juego favorito una gallina encerrada hay una gallina en serra hay por favor que es que es como una granja de verdad vale que más que tenemos en los otros edificios a este sería el de los libros donde vaya a devolver el libro a pego bej miras es que me acuerdo hasta del nombre que fricaza que soy por favor mirad cuántos libros aquí amontonados en una maleta alguien me explica de qué para qué es esto es pues va siendo que de perros y gatos birdies tenemos que meterle más caña a nuestro juego y empezar a conocer todo el objeto este ya sería pues la sastrería vale donde se vendría aquí pues bueno a comprar ropa lo que no sé hay la parte de arriba es una cafetería preciosísima de la vida sí 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 tenemos ahí un pastillito lo estáis viendo no qué bonito mirad y tiene aquí todas las escaleras y todo esta sería ya la floristería aquí podrían trabajar en hacer flores a redes florales hay qué bonito por favor es que es tan tan y tan precioso birdies vosotros sabéis el juego que os puede dar este safe feel mirad el lavabo como del año de la catapur un pozo que no puede faltar ve ya saca agua del pozo y aquí el pasadizo este que es el de la torre la torre tiene algo arriba vamos a mirar si la torre tiene algo arriba no solamente tiene asientos entonces también tendríamos este edificio que bueno que sería pues como la herrería no donde crean las espadas y todo esto por eso han hecho esto del tronquito la piedra que pasada birdies o sea qué imaginación ha tenido aquí la creadora sí sí la tienda donde hacen las espadas madre mía mirad si es que están aquí todas puestas y esta chimenea la paciencia que ha tenido para hacerlo con estas piedras y esta birdies sería la casa de bella donde vive antes de irse a vivir con la bestia y de casarse con ella es una casa muy chiquitita muy mona y muy bien trabajada la verdad es que a ver yo estaba muy orgullosa de las construcciones que hice yo pero es que por favor o sea qué locura con este jardín este pozo o sea de dónde ha salido este pozo aquí hay truco del almendruco hay madre y esto cómo lo ha hecho es un tejado claro es que es verdad la casa de bella la original tiene un sótaro verdes tiene un sótaro tenemos aquí pues mira la zona aquí para arreglos florales todo esto para guiar a encargarse de la ropa las plantitas qué pasada y este qué es este edificio para qué es esto tenemos el cuarto de baño fuera claro como no se me había ocurrido esto es que claro la casa es tan y tan pequeña que de verdad que no coja apenas nada aquí entonces aquí nada más que en la entrada ya tenemos lo que sería la cocina pero mirad que viene inspirado están todos los suelos es que no sé la imaginación que ha llegado a tener para poder hacer todo esto con todos los libros claro inspirado en bella porque le encantaban muchísimo los libros entonces aquí tenemos lo que sería un dormitorio que solamente sería el del padre que seguramente pues bueno dormirían juntos mientras estarían aquí y abajo tenemos un sótano que es donde trabajan en los inventos que el padre creaba porque ya sabéis que se encargaba muchísimo de crear inventos nuevos entonces tiene aquí las mesas de trabajo aquí pues bueno para escribir un poquito todo lleno de relojes guau qué pasada virdis me súper encanta o sea una habitación solamente de habilidades vale virdis os enseño la última construcción de la vía y la bestia vale porque es que me motivo demasiado este sería el bar donde está gastón vale o sea sería el bar de gastón y aquí es donde se ponen a bailar y todas estas cosas lo que me gusta es que tenemos cosas que son funcionales y que nuestros sim pues podrían tener todos pues bueno serían todos estos negocios vivir de ellos incluso trabajar aquí se parece un montón al de la película tenemos ahí a gastón por favor qué guapo que gastón qué bonito es el bar estoy flipping in color ese es el sillón de gastón ahí es donde se sienta él hay por favor qué maravilloso que es todo a ver si lo ponemos todo así ay qué bonito por favor vivir se estoy enamorada de esta construcción creo que es la que más me gusta aunque sea la más puestosa y la más ronllosa ahí ese también puede ser el sillón de gastón porque ahí tienen lo que son las espadas qué pasada o sea mirad qué decoración más bonita más exquisita y más de todo qué es lo que ha hecho de verdad birdies yo este bar vamos también me lo compro me compraría todos los negocios de la ciudad vale birdies esto sería madre la construcción de los rescatadores de madame medusa cuando están en el barco que han secuestrado a penny vale sé que no es una película muy conocida de disney sobre todo para la gente que es nueva vale que es un poquito más jovencita a mí pero de verdad recomiendo muchísimo esa peli porque para mí es una de mis favoritas llegas a llorar y todo y te sientes en el papel de penny por favor pero cómo han podido hacer esto tan magnífico con los árboles y todos aquí es que es igual sabéis que hay como una especie de ciénaga en el que bueno hay cocodrilos y tenemos ahí la pasarela que es por donde se entra a la casa sí sí totalmente porque tiene ahí lo que es la verja para poder entrar estoy flipping in color bueno de hecho esto no es una casa es un club nocturno lo han convertido así pues bueno para adaptarlo un poquito a los sims anda que me he pasado de rosca entonces si entramos ya por aquí esperas que lo abra un poquito más tendríamos aquí lo que sería un bar oye pues el bar tiene un glamour alucinante que no se parece a nada a la película porque la película el barco por dentro está un poco churroscoso pero es súper guay es un club nocturno tenemos aquí lo que sería la pista de baile que ya veis súper decorado aquí con el agua claro como todo es como un una ciénaga así todo lleno de agua y tal pues normal aquí tendríamos ya para sentarnos un poquito lo que me llama bastante la atención es que tenemos aquí unas escaleras y aquí tenemos otras vale mirad mirad por ahí se sube y después aquí tenemos las otras vale 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 incluso tenemos las zonas exteriores y todo o sea que chulada ajá y los lavaba arriba madre mía pues quien se esté haciendo pis tiene que correr para subir la escalera y arriba y así tenemos la bola de la discoteca y todo qué pasada oye quién se va a subir o pues sí que se puede subir aquí arriba birdie se puede subir aquí a tomarse los gin tonics o sea esto es un lugar de romance seguro seguro que aquí encontramos pareja con nuestro sim qué locura lo que me intriga es saber qué parte de pieza es esta de la que ha hecho tan grande y hacer las ruedas mirad esta pieza del pack de los jacuzzis entonces veréis me he venido a las casitas que están justo al lado del barco que yo creo que esto simula un poquito lo que serían las casas de los ratoncitos vale que están como en el bosque aquel que bueno que va siempre con la botella aquel de el alcohol tan picante que deja todo el mundo fatal son una especie de caravanas que bueno son tres en un mismo lote y entonces aquí tendríamos que viven a lo que sería a madame medusa que está paranoica de la vida y se parece muchísimo le han puesto los colores de los ojos azules y todo es que es igual a lo de la peli es idéntica ancha de caderas y todo alucinante y la han juntado pues bueno con el que sería el malo de tiana y el sapo que también se parece un montón y también está haciendo modú madre mía pues vaya panorama que tenemos aquí entonces claro como tiene y el sapo es así un poco todos los tonos de color lilas y tonos verdes pues han puesto lo que sería esta casita así solamente son de una planta vale o sea que tendríamos aquí todo lo esencial entonces después tendríamos aquí a madame medusa en su casa que es una pocilga literal que es igual que en la peli es una desordenada una soma rana y que además como ya estáis viendo esta mujer pues bueno quiere ser el varón de una mansión porque nada más que quiere robar y ya sabéis lo obsesionada que estaba por los diamantes y que le estoy viendo una rata mira que es marrana la tía que tiene ratones en su casa tía a ver cuando limpias la casa de verdad que guay y tenemos hasta telarañas madre mía es que es idéntico birdis es idéntico esto por favor es que me muero y aquí tendríamos ya una casa que es así un poco más limpia más bien decorada y que no sé aquí quién vive porque de momento está vacío vale a lo mejor es una casa que bueno que está ahí vacía esperando a ver quién la puede ocupar o directamente ahora se me está ocurriendo y se me está viniendo a la cabeza esta es la casa ahora que estoy viendo que tenemos una cama de niña tenemos aquí toboganes esta es la casa la habitación donde va a estar durmiendo penny que es la niña que secuestra a madame medusa o sea se la va a meter aquí la va a encerrar y no va a salir jamás mirar la historia birdie que tenéis aquí para poder jugar a los sims y al lado tiene un parque que oh madre mía pero que estamos hablando de un castillo birdies un castillo que han hecho aquí en el parque para los niños pequeños claro está al lado de la casa de madame medusa para que vaya aquí penny y la tengan aquí distraída pero es que mirad hasta la entrada al parque o sea es que parece un homenaje a penny me encanta es súper bonito entonces como es por dentro parece un cuento de hadas esto es un cuento de hadas birdies mirad qué bonito todo de luces a una cama que mona de tootler aquí también para que se pongan a dormir y todo esto para que dibujen hay por favor qué preciosidad lo que pasa que claro aquí arriba pues sí que pueden subir los sims pueden subir por las escaleras y que vengan aquí los niños pero claro espera una cosa los niños pequeños no pueden subir esta escalera entonces cómo van a subir los tootler a hay un pequeño fallo sí 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 pero bueno podríamos poner una escalera normal y con lo podemos cambiar y madre mía qué guay que puedan subir aquí y jugar los niños pequeños y tienen de todo columpios tuvo ganes aquí pues para las casitas y para sentarse aunque creo yo que madame medusa pues no se va a sentar mucho ni tampoco va a traer mucho aquí a penny entonces birdies esto sería el safe feel sé que nos puedo enseñar todos los edificios porque me podría hacer un vídeo de una hora y pico los he enseñado los que más me han gustado la verdad es una pasada pues que bueno por ejemplo vayamos aquí a los personajes a las casas que todos tengan pues bueno lo que son todas sus historias escritas que sepamos a qué se dedican qué es lo que hacen ya de parte de que esté inspirado en películas que nosotros hemos vivido de la infancia y que bueno que nos ayude a la hora de jugar porque ya sabéis que nos encanta recrear las historias de películas que ya vemos y todo y esto lo podríamos hacer o sea por ejemplo los rescatadores podríamos crear a penny como una niña pues bueno que ha tenido una infancia bastante mala y que al final la rescatan y tienen una vida vamos maravillosa o por ejemplo recrear un poco lo que sería tiana y el sapo ya sabéis que tenemos todos los edificios tenemos bares restaurantes discotecas un montón de cosas pues bueno que podemos tener pues como negocio y hacer que no sé que nuestra experiencia en los sims sea muy divertida por ejemplo llevar el restaurante de tiana tiene que ser una locura así que birdies yo lo dejo aquí todo para que lo tengáis para poderlo descargar de verdad os recomiendo muchísimo este safe feel para que disfrutéis de la vida de vuestros sims que hagáis unas partidas totalmente diferentes y quiero que me digáis en los comentarios si habéis llegado nunca jamás no ahora quiero que me dejéis en los comentarios cuál ha sido la temática que más os ha gustado si tiana y el sapo la bella y la bestia o los rescatadores yo sin duda me quedo con los rescatadores siempre lo he llevado desde niña pequeña así que nada olvidéis dejar un grandísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós